Muy bien El acuario está ahí Vamos 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 Muy bien Vamos 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 Mierda Mierda Vamos 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 ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah… ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, aquí está tu mochila No es sangre Hola, Owen Owen ¡Owen! Maldición 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿estás ahí? Cómo lo. Cómo lo. ¿Owen? Mierda, qué cruel Isaac te ha mandado a por mí No es cierto ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo Ya veo ¿Quieres? Paso Tú misma Dani ha muerto Lo sé ¿Me dirás qué pasa? ¿Qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento Aparecieron un par de scars y... Le di a uno en la cabeza de lleno El tío cayó Y su arma seguía ahí Aunque no la cogió Se giró hacia mí Estaba... Estaba... Cansado Estaba... Listo Maté muchos scars Mía... Mierda de tío Y no pude Y claro, Dani se puso como una puta furia Le dije que se acabó Que lo hiciera él si quería Y va y me apunta con el arma Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo Te defendiste Déjalo Puedo arreglarlo Hablaré con Isaac Estoy cansado, Abby No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara ¿Te irás por un rumor? Es más que eso Los luciérnagas no se están reagrupando Se han ido Una pista Solo eso ¿Qué hay de mel? Aquí estará bien Vale Hablaremos cuando estés sobrio No hagas eso ¿El qué? Tratarme como si estuviera el loco Tú estás como yo Si los luciérnagas están en Santa Bárbara Entonces yo iré en la dirección opuesta ¿Qué? Nada He madurado Debes probarlo Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia ¿Y me los cargo? Puedo torturarlos hasta que no les quede ¡Ah! Abby Puedo torturarlos hasta que no les quede 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 No, no. ¿Qué? No, no. Esos putos críos. Esos putos críos. ¡Mierda! Tengo que salvarlos antes de que sea tarde. ¿Qué coño estoy haciendo? Son putos Scars. No me voy a caer. Vale. No me voy a caer. No me voy a caer. No me voy a caer. Era la apóstata. Al menos sé que están vivos. Esa niña es una abominación. Es su madre. Y dicen que como policía, ella no comía ni un periódico. No me voy a caer. Es tuyo. ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Sé que estás ahí! ¡Abajo! ¡Me cago en todo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo!